En contraste cobertura especial. Comienza la fiesta de la literatura, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este sábado te invitamos a seguir la ceremonia de inauguración. Acompáñanos a cortar el listón para dar comienzo a una de las ferias de libro más importantes del mundo de habla hispana. Ceremonia de inauguración, Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sábado a las 9 de la mañana, en La Señal de Todos. Sábado a las 9 de la mañana, en La Señal de Todos.